Es así, entonces, sabes que nosotros tenemos que, en realidad, tenemos que arreglar todo lo que hay en la casa, porque, ¿tú te hablas contigo? Sí, sí, yo te estoy escuchando, mi amor, te estoy escuchando. Entonces, mira, tenemos que cambiar la pintura de la casa, de la pintura de la casa. Sí, la casa, pero está bonita, ¿cómo está? No, es que yo la necesito, ¿qué onda que está pasando? O sea, yo estoy hablando contigo y tú no me estás poniendo atención. Pero, ¿cómo que no te estoy poniendo atención, mi amor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, mi vida? Que me mires, que me mires, cuando yo, porque nosotros salimos a eso, a conversar. Pero, pero yo te estoy escuchando, mi vida, cuando una persona está con... Pero con razón. ¿Qué? O sea, tú no me estás mirando a mí, tú te la estás comiendo a ella. Ya, te jartas, te estás muy jartas ahora que te jartas. No, no, ahora estás tú creyendo que yo estoy mirando a esa muchachita que está ahí, a esa joven. Pero, pero, pero... Entonces ella es muchachita y yo soy una mardita vieja. Quiero decir que a lo mejor... Diablo. A lo mejor estás tú pensando que... Yo te estoy escuchando. Estoy obnubilado, escuchando. Ok, obnubila para acá, mira. Es que yo te estaba diciendo que tenemos que arreglar... La que la estás mirándole tú, mi amor. Tú eres la que te... Pero tú eres la que algo tienes clavado. Tú tienes clavado los ojos a esa muchacha. Los ojos. ¿Los ojos lo tienes clavado con esa muchacha? No, por suerte le tiraste los ojos porque imagínate... Diablo, pero mujer, pero es que celos son esos. No celos, no, que si... Oye, chamo, me está mamando el gallo. ¡Oh! Oye, pero así... Tú me tienes en un rayo de vida. Mira, mira. ¿En qué es esto? Ok. Hombre, ¿en qué es esto? Oye, oye. Mira. ¡Ay, la mata! Se le cayó la... Se le cayó... Dale, recógeselo. Yo se lo iba a recoger, pero... Pero porque eso... Eso es una decencia. Claro, pero tú eres un descarado. Pero, mi amor, eso es decencia. ¿Con cuál... ¿Cuál es cosa que tú me estás mirando a mí? Porque los de arriba están con ella. Dímelo otro día. Yo estoy hablando contigo. Está bien, te voy a mirar a ti. A ti te... ¿Qué? Hay que cambiar la pintura de las habitaciones de la casa, de... ¡Pero mira, muchachos, el diablo! ¡Tú no me respetas a mí! ¿Pero qué yo hice? ¡Pero tú no estás mirando a ella, eh! Yo puse la cara adelante. Mira, muchachos, mira, mira. ¿Qué es? Yo no voy para allá afuera. No voy para allá afuera. No, 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 espérate. ¡Pero mi vida! ¡Mi amor! ¡Déjala, déjala, que se da ya! ¡Ay! No pierdas tu tiempo. Que aquí llegue yo. ¡Oh! ¡Ay! ¿Tú vas a decirme a mí que toda esa mirada tan puza? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Tú estás dispuesto a que se me cancelan a mantenerme? ¿Cómo? ¿Estás dispuesto a mantenerme? ¿A ti? ¿Sí? ¿Con qué te gusta que te mantenga? A Sardina no, por favor. ¡Ya, mamá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No importa! ¡Pero tú sabes que... No, el cambio a mandarina hoy. ¡Déjala que se da ya! No pierdas tu tiempo, mi amor. ¿Tú estás mirando esto? Es que es cuando tú dices eso. Mira, mira. Mira qué cosita más rica puede que comete. Cuando quieras, donde quieras. ¡A la hora que sea, mi amor! Así que tranquilo, baby. Yo estoy dispuesta a peinarte. A mandarte. Mi vida, entonces, no te preocupes. Déjala, mi amor. No pierdas tu tiempo. Yo tengo rato observándote. ¿Sí? Y yo he dado cuenta de que tú eres el hombre que yo necesito para ser feliz. Pero qué loca tú eres. Yo lo sé, yo lo sé. Por aquí estoy, mi amor. Así que estoy dispuesta. Pídeme lo que tú quieras. Estoy dispuesta a resolverte lo que sea. Lo que sea, pide por tu boca. Díaño, de verdad, mi amor. Sí, de verdad. Todo lo que yo quiero. Está bien. Pues gracias. ¡Mami! Ven, que ya ella va a pagar la cuenta. ¡No, verdad, señor!